Hola, ¿cómo están? Leo Torres aquí. En este video les quiero enseñar cómo pueden comprar monedas para ganar dinero rápido, cómo pueden multiplicar su inversión. Bueno, la forma en que yo escojo monedas, si se dan cuenta, yo siempre les digo que las monedas que yo escojo es a largo plazo. Claro, esas son las que investigo, esas son las que veo cuál es la industria que quieren revolucionar o qué industria piensan ayudar. Esas son las monedas que son las que investigo, son las que uso para dejarlas a largo plazo, pero también hay monedas que como sabemos están en menos de un centavo de dólar y si compramos varias monedas podemos multiplicar nuestro dinero. Primero, estos tips que les voy a dar es cómo podemos escoger las monedas rápido sin tener que investigar a fondo la empresa, ahora sí que el white paper, todo eso, podemos ganar un poco de dinero o mucho según lo que invertamos y según lo que crezca esa moneda, pero se puede ganar sin tener que hacer toda la investigación. Yo no lo recomiendo mucho porque como saben, tienen mucha volatilidad las monedas, es mucho riesgo, pero o sea, lo que les recomiendo es no invertir todo su dinero, o sea, no todo lo que tengan disponible para invertir no inviertan todo en estas monedas porque es riesgoso. Recuerden, en los riesgos no se puede ganar mucho o se puede perder mucho, entonces no inviertan todo para que no se lleven una decepción, pero bueno, les voy a explicar cómo podemos hacer esto, cómo hago yo para escoger monedas. Primero, primero nos vamos a CoinMarketCap, que es donde vemos todas las monedas que existen en el mercado y vemos su capitalización, vemos cuánto tienen de su suministro circulante, o sea, el número de monedas que están circulando, podemos ver su precio, podemos ver todo. Esta página, esta página yo siempre la uso para revisar estas monedas. Primer punto que yo veo para empezar a investigar una moneda, bueno, no investigarla, para empezar a ver si me conviene invertir en ella. Primero, su suministro circulante, el número de monedas que están circulando en el mercado. Yo siempre me fijo o siempre busco monedas que tengan menos de 100 millones o 100 millones máximo de monedas. No me gustan las monedas que tienen ya billones y eso, porque son tantas que si la demanda sube, pues sí va a haber mucha oferta. En cambio, si hay pocas monedas y la demanda sube, como sabemos, entre menos oferta y más demanda, el precio sube muchísimo. Entonces, por eso yo siempre busco monedas que tengan menos de 100 millones circulando. Por ejemplo, una es Bitcoin, pero claro, ya sabemos, Bitcoin ya está ahora sí que muy arriba, pero podemos agarrar monedas que estén en menos de un dólar o que estén baratas ahorita y sabemos que van a subir. Entonces, lo primero es eso, buscar monedas que tengan menos de 100 millones de monedas circulantes. Por ejemplo, podemos ver Litecoin, tiene 54 millones, podemos ver Bitcoin Cash, podemos ver Ether. Son monedas que están subiendo o subieron muchísimo. ¿Y es por qué? Porque como tienen poca oferta, al subir la demanda el precio sube muchísimo. Por ejemplo, Dash. Vean, Dash tiene 7 millones nada más. Y vean cómo está subiendo. ¿Por qué? Porque la oferta está, perdón, la demanda está subiendo mucho. Entonces, eso nos puede ayudar. Es uno de los aspectos que debemos de tomar en cuenta para invertir en una moneda que queremos que nos duplique de nuestro dinero o nos triplique o lo multiplique a la cantidad que queremos. Pero bueno, entonces es, primero nos fijamos en esta columna que son las monedas circulantes. También, el segundo paso en el que yo me fijo, el segundo aspecto que yo me fijo es que valgan menos de 500 millones de dólares. Por ejemplo, si se pueden dar cuenta, todas estas monedas ya están en los billones. Bitcoin ya están en 270 billones, 130, 107. Entonces, estas ya no nos sirven mucho para hacer eso. Entonces, yo lo que me fijo es que valgan menos de 500. O sea, que su capitalización en el mercado sea de menos de 500 millones. Por ejemplo, aquí ya podemos empezar Biteable Bytes. 645, vean, esta. Pero vean cuánto vale. Se dan cuenta, esto es lo que vale por que son muy pocas monedas. 645 mil nada más. Y vean cómo subió. O sea, esa moneda ya no. Esta ya está arriba. Esta no nos sirve. Podemos estar checando aquí, vean. 56 millones, 8 dólares, esta puede ser. Lo que yo les recomiendo es irse a la segunda página. Ya después de la segunda página de las monedas, yo creo que ya es mucha basura lo que hay. Pero aquí todavía podemos encontrar muy buenas monedas. Dentro de las primeras 200. Por ejemplo, vean esta. LA Token. Podemos investigar. Está en 112 mil. Esto quiere decir que puede subir mucho. Y también podemos, para ver cómo están subiendo las monedas, podemos compararlas con otras que tengan más o menos la misma cantidad. Por ejemplo, 77 millones. Nos vamos a la lista 1. Y hay que buscar algunas monedas que estén en eso. Y se dan cuenta. Ether está cercana. Y vean cuánto vale. 1111. Tenemos Litecoin. Está cercana a los 76. Vean cuánto vale. Así es como podemos checar. Miren, 65 millones. La otra estamos en 77. Y vean, esta es la más cercana. Vean cuánto vale. Entonces, todo eso es lo que tenemos que checar. Para invertir en una moneda. Por ejemplo, yo. Ahorita, en este momento, si estuviera haciendo este análisis. Yo invertiría. En. Vamos a ver esta. Yo invertiría en esta. 40 millones. Es buena. Esperaría que bajara. Claro, recuerden, siempre. Bueno, lo que yo hago. Siempre es esperar a que estén números rojos. A que haya bajado para comprar. Nunca compro cuando estén números verdes. Nunca. Por ejemplo, esta también es muy buena. Está en 4 dólares. Esta puede que suba. Y recuerden, esto no es seguro. Esto no es una garantía. Pero es una forma de poder encontrar monedas que pueden llegar a multiplicar nuestro dinero. Otra. Esta sería otra. No esperaría que bajara. También si quieren checar bien, o sea, investigar un poco más a fondo. Le dan clic en el nombre de la moneda. Y pueden ver el volumen. Estar viendo el volumen de monedas que se están comprando. Vean. Esto de aquí es el volumen de monedas. Si ustedes ven, están subiendo. Aquí baja un poco. Pero aquí es cuando está comprando la gente. Yo creo que todavía puede haber más compra de monedas. Pero siempre chequen también el volumen. ¿Cómo se está aportando la gente con la moneda? Vamos a investigar otra. Y también aquí pueden checar su sitio web. En el sitio web ya pueden investigar más sobre de qué trata la moneda. ¿Qué hace la moneda? El white paper. Pueden checar todo eso. Aquí ya pueden checar todo eso. Eso también yo lo checo. O les digo, no lo hago tan a fondo como con las monedas que pienso quedarme a largo plazo. Pero sí investigo un poco para ver si la moneda puede seguir subiendo. Entonces, esta es una. Podemos seguir checando. Baratas, miren esta. Centra. Le damos clic. Podemos ver el volumen de monedas. La compra de monedas. Vean. Vean cómo subió aquí. Yo creo que aquí va a seguir subiendo. Entonces, estos son los aspectos. Recuerden. La circulación. La, el, perdón. El suministro circulante. Son las monedas que están circulando. La capitalización en el mercado. Que es lo que vale ahorita la empresa, la moneda en total. Y también pueden checar. O sea, checan el volumen y también pueden checar cuántas van a sacar. Si se dan cuenta, o sea, ahorita hay 68 millones circulando. Y su total son 98. O sea, abajo de 100. Eso también al checarlo se pueden hacer una idea de cuántas monedas. Y ahí recuerden, tiene que estar siempre abajo del 100. Por ejemplo, estábamos checando este de Game Credits. Vamos a ver. No dice cuál es el total. Cuando no dice cuál es el total, no me da confianza. Porque esto quiere decir que pueden sacar miles de millones. Y va a haber muchísima oferta. Entonces, el precio va a bajar. Eso también lo checo. Cuando veo que no hay un total ya establecido. Es una bandera roja para mí. Es una advertencia. De que pueden imprimir. Bueno, no imprimir. Pueden desarrollar infinito número de monedas. Entonces, no me funciona. Vean, vamos a ver Vertcoin. No me fijé en eso. Si tiene... Aquí está. Max, vean. 84 millones. Esta moneda yo invertiría ahorita. En esta moneda yo ahorita invertiría. Investigaría un poco más lo de su sitio web. Qué va a ser la moneda. Y sin pensarlo yo compraría esta moneda. Entonces, estas son las formas o estas son las características que yo busco en una moneda que espero que crezca. Que yo veo que tiene un buen precio. Y sé que va a crecer mucho. Por ejemplo, podemos ver esta. Aragón. También, pero también no compro arriba de 10 dólares. Siempre busco monedas que estén abajo de los 10 dólares. Porque sé que pueden subir más. Pueden subir muchísimo su precio. Y pues para también poder comprar muchas. Las que están en un dólar o en centavos, claro, esas son ideales. Esas son las mejores. Y pues así, estas son las formas en que yo... Estas son las características que yo busco de las monedas para poder comprar y saber que se puede multiplicar mi dinero. Como les digo, es riesgoso. Puede que perdamos, puede que ganemos. Pero como estamos buscando monedas baratas, también no perdemos mucho. Entonces, esas son las características. Espero les haya servido la información. Recuerden, siempre usen mi información con la que ustedes tengan. Ustedes completen su investigación, completen su información. Y tomen la mejor decisión para hacer crecer su dinero. Les voy a dejar el link de Binance. Para mí Binance es ahorita el mejor exchange que existe. El más fácil, el más intuitivo, el que más monedas tiene. Para mí ahorita es el mejor. Les recomiendo muchísimo que entren aquí. Aquí van a encontrar la mayoría de las monedas. Y les voy a dejar el link. Cualquier duda que tengan, comenten. Intento siempre contestar y responder todas las preguntas. Y pues bueno, que tengan buen día. Soy Leo Torres.